¡Cállate! 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 Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que la he vuelto a ver me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual Igual que ayer en los dos, na, 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 na Y con calor ella dirá, na, 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 na Vivo solo por tu amor A ver, a ver, a ver, negrito ¿Dónde van las palmas? Así mi nera se mueve y se mueve Licula, licula, sucul de amor ¡Gracias! Se está poniendo de moda en toda la capital Se está poniendo de moda en toda la capital El va y vende el sucu-sucu, sucu-sucu te voy a dar El va y vende el sucu-sucu, sucu-sucu te voy a dar Todos bailando y contentos al ritmo de este compás Todos bailando y felices con su orquesta cristal El va y vende el sucu-sucu, sucu-sucu te voy a dar El va y vende el sucu-sucu, sucu-sucu te voy a dar ¡Se acaba, se acaba! ¡Oye de grita! ¡Vamos a bailar! ¡Sucu-sucu! 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 ¡Sucu-sucu!